los versículos iniciales del capítulo 21 de mateo contienen tres acciones simbólicas las parábolas dramatizadas de jesús de los versículos 1 al 11 tenemos su entrada en jerusalén como rey y mesía de los versículos 12 a 17 encontramos la purificación del templo que simboliza su autoridad sobre el culto religioso judío a partir del versículo 18 encontramos su tercer acto la maldición del higuera escucha por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo esto los discípulos decían maravillado cómo es que se secó enseguida la higuera cuando leí por primera vez esta parte de la biblia confieso que no entendía la acción de jesús vea la higuera no da fruto todo el año entonces pensaba qué culpa tenía el pobre árbol de no tener fruto justamente el día en que jesús tenía hambre no era justo que la pobre fuese maldita por no satisfacer su apetito pero saben después de que estudió un poco sobre la higuera entendí el acto simbólico de cristo en primer lugar la frustración de jesús no se dio porque el árbol no tenía fruto esto no era el problema real la gran cuestión es que la higuera cuando no estaba dando fruto sus ramas se secaban y quedaba sin hojas sin embargo cuando está en el tiempo de su fruto ella se llena de bellas hojas el día en que jesús salió con hambre él miró de lejos y vio aquella higuera llena de hojas verdes entonces él pensó si ella tiene hojas entonces debe tener fruto pero para su decepción aquella higuera era un fraude de lejos ella parecía tener frutos de cerca eran sólo hojas y si usted vuelve al principio del capítulo 21 percibirá que la higuera era un símbolo del propio pueblo de israel que estaba recibiendo a cristo como rey pero en algunos días gritaría crucifiquen saben la higuera maldita es una alerta para nosotros también lo peor de no dar frutos verdaderos es fingir que los tenemos aparentar de lejos pero de cerca no pasar de simples hojas y